En el marco de la gran misión, ya cerrando el año, me han hecho una propuesta para un ajuste salarial del 45% a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la he aprobado porque es necesario mantener el ingreso real de nuestros soldados y soldadas, así como atiendo permanentemente el ingreso real de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, de los policías, de los bomberos, de los médicos, las médicas, los enfermeros, los trabajadores, las trabajadoras, los técnicos, los profesionales. Me pareció justo la propuesta consensuada que me trajo la almiranta en jefa, el general en jefe, y aunque no lo tenía en el anuncio de hoy, puedo decir, Vicepresidente de Economía, Marcos Torres, está aquí, ¿verdad? Bueno, afortunadamente la patria genera sus riquezas, sus recursos y tengo los recursos para que se ejecute ese aumento a partir del 1 de noviembre de este mismo año, el cierre de este bimestre en el año, atendiendo los temas. Y así iremos, miren, a nivel general cuidando el sueldo frente a la guerra económica, a nivel particular por sectores en contratos colectivos que se han firmado este año, cuidando el sueldo de los maestros, las maestras, los médicos, las médicas, todo el personal de salud en general, de las policías, de los policías, inclusive he llegado hasta los policías regionales y municipales, hasta allí he llegado. Recuerdo la propuesta del mayor general, compañero Rodríguez Torres, siempre pendiente de esos temas. Y así debe ser, combatir los efectos de la guerra económica, seguirlos neutralizando y venciendo, y cuidar las condiciones de trabajo, los ingresos, las condiciones de vida, el salario de toda la patria que trabaja, la patria trabajadora. Esa patria trabajadora, son ustedes, hombres y mujeres, pueblo en armas. Esa patria trabajadora nos escucha y todos los días va a sus fábricas, a sus puestos de trabajo. Esa patria trabajadora necesita el cuidado, la protección permanente.